Bienvenidos a 5 more minutes, soy Ron, seguimos con Gravity Rush, estamos en plena pega del jefe, no he hecho nada, es tal cual, es decir, cuando cobramos... ¿Esto es tal cual acabamos en el corte? ¡Hoy va! De forma que no hay nada, venga... ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué susto mirada, me ha matado! ¡Me ha matado! ¡Tengo un paro llego con lo de...! ¡Baaaaaah! ¡Aaah! ¡No! ¡Ly va! ¡No! ¡Horan! ¡Súper ella! ¡cja! ¡Y jefe! ¡cy' SnefeCバ vergados al problemato de que tinha estudiante�ss ¡Horan! Venga, vale, vamos Rematemos Hostia, no tiene alguno Buah Buah, qué pro Como lo ha quedado Hostia, vuelvo a acercarse a la Ah, no, qué grande Y se acopla de nuevo Mira, familias Que bueno Ah Vale, no está muy contra Toma ¿Quién está detrás? Así de bolsi No te vas a seguir con la toalla Espera ¿Quién eres? Es que no saben comportarse, señoritas Aunque sea gano por mí Va a ser que no Vaya Por los pelos ¿Quién es esa chica Y por qué está atropeándolo todo? ¿La estás ayudando? Más vale que no Tendría que acabar también contigo Raven Creo que debe haber un error No estás viendo el panorama general Es en plan Venga, adiós La mujer Raven era como yo Tenía una mascota rara Y un extraño poder a juego Era demasiado poderosa No tenía ninguna oportunidad Así que huí Old Town Liberada al fin Emotivo reencuentro En las calles de Old Noir ¿Quién es la misteriosa chica gato? ¿Y de dónde vienen Esos transmutadores de gravedad? Trenes Ahora que Ando Y su estación de tren Vuelve a estar unidas Se distancia el servicio de la línea Kat puede subir al tren De la estación Para acceder a otra parte De Hexville Gracias a un cambio de ritmo Igual debería echar Un vistazo a la estación De tren que recupere La ciudad El trofeo de los lados El trofeo de la ciudad perdida Aquí tenemos más citas de ascensor Bueno, aquí estamos Vamos a hacerlo Eso es el tema con el tiempo Lo que estoy viendo Vale, o sea El chorro de eso Para coger gemas Muy bien Vaya cirio Si targo mucho más rato Voy con el S Ah, si puedo hacer Soy retrasado Si puedo ir testizándome Acceso está en el número 2 20 gemas Toma Igual con Pai Bumba Vale Tenemos otro ascensor reparado Para que la gente Podéis traerse con ello Funciona Desbloquear una misión De desafío Parece que la percepción Mejora El nivel de máximos Pero es de Kata Aumentado Bueno, pero Ya iremos haciendo Eso es Lo que yo creo que es Si Un pozo que ya Vuelta a casa Vale, genial La estación de tren De Alnoyer La estación de tren De Alnoyer Buscas diversión Ven a PlayJune Vale Vamos 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 Ole Otra de los pesados No, nen Ay No quería montarme No quería montarme En el tren Hay un tren Que se están paradas gemas Ahí, bumba No, no No quiero No quiero No quiero Ahí, ahí Este día yo te he puesto De la ciudad Debería subir Y si no me da la gana ¿Qué? Venga, tú ¿Qué dices? Eh, eres tú Los pesados Eh, no No, otra vez No, mira Ya te lo dije Intentaba salvar tu casa ¿Vale? Simplemente se resbaló Y No, no, no No es eso Trajiste vuelta La ciudad ¿No? La chica del gato negro Es la noticia de la ciudad Ah, eso Sí, supongo que fui yo ¿La gente ya habla de ello? Sí No sé qué hiciste Pero el tren Bueno, va a funcionar Seguro que ese sitio De Pleas John Estará abierto Uy, lo he dicho en voz alta ¿Qué sitio, papi? Yo también quiero ir Frena, chico Aún te falta una década Pero oye Pleas John Tiene la mejor escuela De Hexevil Estudia con ganas Y puede que te acepten Je, ay Bueno, más bien Ay Pleas John Es de instituto de ocio ¿No? Pareces contento Que haya vuelto Si hace que subida De su casa Mejor que mejor Vale Que no Que está el tren ahí Que ya lo sé Vale Aquí tenemos la estación Vale, sí Lo que ha salido Por desbloquear aquí Supongo Esta es la de antes Esta es la de antes El indicador general El indicador general Y el indicador De acuerdo Vale Todo Ya lo debo Es nada más opcional O sea Tenemos la misión De la servienta Que la volvemos a hacer No pasa nada O sea No ahora lo tenemos Para hacer un poquitín De uno de cada Ya vemos En lo que es el comienzo Como tenemos el traje ¿No? Pues podemos pasar Olímpicamente Ahí tenemos Por hacer todas las visiones O sea Que las haremos De que no me caigo Esto de veces No sé para dónde estás Ahí Bueno, un montón Vale Me he cargado algo No pasa nada Vale Ya está Pues vamos a hacer La parte de la ciudad Venga Vamos Subir al tren Lo siento Dusty No permite mascotas Nos mantenemos arriba De todas formas La vista es mejor Desde aquí Vale O sea O sea Voy a ir a cuenca Incluso desde aquí A más No Espera que digo Nada Pero yo cogerí mejor Otra cosa también Ya que estamos La patada El esquivar Esquivar Pero es que iba una mierda Básicamente Campos Tadegon Ah, no sé Venga Tiempo de recuperación Quintaremos menos tiempo Tiempo de recuperación Oh, oh, oh Diciendo siempre Ay, se ha puesto Que se ha cambiado el color Me ha puesto Ah Buah Eso no me da Buenas pinas la música y todo, no hay que más por coger aquí eso me da muy mal rollo cuanto menos es curioso el distrito lugar especial, fuente de arquebus la fuente de la academia de arquebus ha sido durante mucho tiempo un lugar de irrealización para sus estudiantes pero luego ha dejado de matar, manar con el saco del combustible ponerme a echar a fuente de la academia de la academia de la academia de los estudiantes aunque el core este me está dando un mal rollo increíble me dime que no me da mal rollo, ¿sabes? me hace este medio del pozo de gravedad, o sea, más clica es venga pues nada, vamos a llegar a la fuente con combustible la fuente arreglada, estoy ya ahí haciendo otras cosas de desafío, lo sigo recordando porque soy un pesado que guapa la fuente desbloquear una misión de desafío que arregla de despedimiento, esa tiene que estar entretenida ahí tenemos más misiones aquí la calle principal de Plageon es uno de los grados atractivos del distrito pero con las luces apagadas solo es una sombra de su antiga gloria de buen esplendor la calle principal no sé si nos da tiempo a hacerlo vamos a ir por arriba también tardamos menos ahí, con énfasis vaya hostia este es un pozo vale metemos las gemas hombre, tampoco para ser lo básico opinado y concurrente no creo que esas luces vayan a dar pero bueno, oye funciona, eso queda una misión de desafío no sé si nos da tiempo las compuertas que viven en las partes inferiores de Plageon están cerradas lo que obliga a los estudiantes y trabajadores a dar un rodeo subidas para reducir a traer pues venga oye pues mola vamos a ir a las compuertas la vida es fácil así que se hace una de ocio con estudiantes también no podemos bajar para abajo no podemos bajar para abajo ya apuestas que entiendo que sea donde quería bajar claro y eso queda una misión de desafío esto es un poco de humor nos vamos a dejar aquí ya sí que tenemos bandos bien cargados y nos vemos en 5 minutos vamos a ver que por aquí abajo que vamos a salir a ah, o sea tanto rollo para solo una plaza wow, eso es el centro de la torre, ¿no? hostia a ver si le tiro vuela hasta que te han pasado esto, claro no, me he hecho una forma de entretenería de regulares y de meterte una buena hostia este es un mundo de novia, está bien, claro esto es un p*** que java del aríndico de otro sitio y esto ya vale, veremos digo yo a mi, la conversación el tamaño no importa el tamaño no importa, rey pues nada es la vuelta y vuelta y vuelta y vuelta vale vale estamos en qué principio otra vez sembrando el caos eh, eh, eh pozo venga, que hay aquí has oído hablar de la nueva transmutadora trajo de vuelta que el trozo de Aldo era al fin un poco de competencia para esa mujer cuervo en mi opinión necesitaba que la pusieran en su sitio vaya, las noticias con el rápido me gustaría que hagan persona dicen que es guapa aunque no muy voluptuosa pff, Facebook o, en serio no muy voluptuosa vaya bueno, menos piensa que soy guapa eh, vale nada, pues tengo de opinar mi centro de historia me has dado secretos tendría que haber estado contenta tras recuperar la parte perdida de la ciudad pero no podía sobreponerme a lo que me había hecho rey me tendría que despejarme el tren volvía a funcionar y yo quería subirme a él para que me vayas a alguna parte así mola un huevo anda, no tengo una ropa tenemos uniformes oficiales de la Academia Arquebus Arquebus uniformes, eh me pregunto cómo sería ser estudiante aprender cosas nuevas hacer amigos tener primeras citas eh dale ¡casi me matas! lo siento ¿estás bien? eh, bueno sí sí, sí el sí, sí eso soy eso sí espera, te he perdido algo ah, vale me he saltado un trozo perdón dice, sí, estoy bien espera, ahí te conozco ahora es que haz la transmutadora ahora sí que he dado dos veces rápido sí, sí ese soy yo qué alegría, o sea un youth me encanta me alegro tanto encontrarte ¿ah, sí? mi amiga, Echo últimamente está muy rara no la veo desde ayer Kat o señorita Kat ¿me podría ayudar a encontrarla? vaya te alegras solo porque querías un favor de acuerdo te ayudaré gracias tu amiga es tu amiga es es una amiga amiga o es tu ya sabes novia eh, oh no nada de eso crecimos juntos eres mucho más guapa en persona ¿son todos los transmutadores así? guapa ¿quién yo? ¿crees que soy? demasiados secretos episodio 7 lol vale bien, ahora de trabajar mira que uniforme te lo estás tomando muy en serio ¿por qué? debería quitármelo ¿no encajo mejor de esta manera? espero que ahora no piense que soy rarita no, no el uniforme te sienta genial de todas formas deberíamos separarnos y preguntar si alguien ha visto a Echo vale oh, dijo que quedaba bien el uniforme bien debemos separarnos ya ah, sí supongo que sería más rápido consigue información sobre Echo arco en ciudadanos algunos ciudadanos pueden ofrecer información útil si harás con ellos selecciona el color de diálogo en la pantalla del mapa la fijan punto de inmediación en la imposición selecciona la fijada de hacer vale vas a preguntarle por Echo ¿verdad? ¿verdad? wow, ¿cómo lo sabías? ¿eres adivina como Aki? ¿adivina? no, es que te voy a hablar con Newt buscáis a Echo, ¿verdad? bueno ¿la has visto? si me permites que no dirás que yo te lo dije te daré una información que te resultara útil ¿conoces la historia del autobús perdido? ¿autobús perdido? pues no no la conozco ¿qué tiene que ver eso con Echo? verás había un autobús que llevaba un grupo de niños de excursión pero desapareció sin dejar rastro la gente dice que se ha quedado por el borde del mundo hasta la policía dejó de buscarlo esto va a tardar el sueño ¿y qué tiene que ver exactamente este autobús con Echo? bueno en el colegio se rumorea dicen que si vas por el colegio a solas de noche aparece el autobús y se oye en gritos de socorro y no se vuelve a saber aquel que sube al autobús ¿crees que Echo subió al autobús? es solo una suposición de todas formas tampoco la he visto voy a perder el tiempo bueno gracias por las tiras os pensé creo que debería irme necesito información real no leyendas urbanas venga eh que teco oye eres no no es posible pero no es igualita que la reina de gravedad eres tú ¿no? esto puede ser un inconveniente ajustemos un poco la verdad no te has confundido solo soy una alumna y busco a mi amiga Echo a mi no me engañas eres tú ¿verdad? déjalo chaval no lo siento bueno has visto a Echo por aquí Echo ella y yo no nos llevamos muy bien pero tú de verdad eres igualita a ella no sé perfectamente soy su fan número uno pues gracias por la ayuda claro tienes que ser ella espera no te vayas igual me he puesto demasiado dura con mi mayor fan venga siguiente punto vale lo intentaré por las buenas eh oye ¿tienes un momento? te conozco nunca te había visto antes por aquí uy piensa rápido me va a pillar soy un estudiante de intercambio ¿te acuerdas? creo que vamos a ser muy buenas amigas me vuelvo a marchar mañana oh se me escapa ey por cierto amiga ¿has visto a Echo por aquí? ¿Echo? ¿te refieres a gafas tristes? no la he visto no aunque tampoco me acordaría si la hubiese visto hay algo en ella que me fastidia de verdad va por ahí como si fuese superior a los demás no sé que es lo que Newt ve en ella seguro que es porque crecieron juntos o algo así se pone histérica si alguien se acerca a esa bolsa gigante que lleva y es ese siniestro flequillo tan largo ay no me hagas hablar es muy rarita joder vamos a joder vaya que negativa es esta chica bien vale gracias por la ayuda debo irme me tengo que preparar para el traslado es lo que tú digas es posible que la próxima vez encuentre alguien más amistoso vamos a ir visitando voy a hacer una frontera bueno más o menos vale vaya este me da vamos a ver ¿tienes un momento? busco a esta chica ¿la has visto? pues nunca te había visto ¿cómo sé que eres de nuestro colegio? hay gente rara que trata de colarse aquí continuamente ¿eso es normal? uff venga hombre soy yo tú me conoces ¿te has despistado mi cambio de imagen? ¿cambio de imagen? de acuerdo impostor a uno si respondes algunas preguntas te haré la chica que buscas ¿preguntas? ¿qué tipo de preguntas? es solo un jueguecito para pasar el rato si tú respondes mis preguntas yo respondo las tuyas ¿qué es que te ha gastado la gastadora de esa playa? hostia pues ni idea ¿una gama cerrada? ¿una antorcha? venga ¿cómo se llama el colegio? plageo un arquebus vale ¿qué parte del cuerpo tiene en alto la estatua del colegio? ¿qué parte del cuerpo tiene en alto la mano? hostia o sea a lo mejor mano derecha la pirna no vale no venga ¿no sabías? no te estás exportando no me refieres a la respuesta sino a la otra no estaba lista dame otra oportunidad vale a ver puedo hacer esta vez estoy lista venga dispara ¿qué lleva? hemos dicho la antorcha vale la antorcha arquebus la mano izquierda vale ahora sí las haceré todas qué divertido hagámoslo de nuevo va a ser que no y cálmate cualquiera en uno habría sido la respuesta si me preguntabas por la vieja bolsa grande bolsa grande no preguntaba por eco casi mejor que no haya más preguntas no sé qué es lo que lleva pero siempre va por ahí con esa bolsa llena hasta arriba protegiéndola como si fuese de oro o algo por eso tienes apodo ah bolsa grande es el bote de eco bien ¿dónde la viste por última vez ya su bolsa grande? sé que no fue por aquí es difícil no reparar a una chica con una bolsa así ¿puedo haberla visto por alguna vez por última vez volviendo al colegio? perfecto gracias ¿por qué voy a ir al colegio después de las clases? tengo que seguir preguntando por ahí me he sacado un diálogo y no sé dónde encontrarlo bueno pasa nada venga este es donde estábamos antes la vuelta esta del infierno vale vamos a ver con este ¿qué quieres de mí? lamento molestarte ¿has visto a esta chica? ¿por qué me preguntas a mí? ¿por qué no a otro? eh guap cama de chaval parece que te fueses a desbordar en cualquier momento no he visto nada lo juro será posible oye vuelvo aquí ¿dónde se ha pelado? ¡epa! va, listo a patadas ¿eh? tirate a patadas tú mismo ¿sabes algo ¿verdad? no correrías si no fuese así no sé nada no miré dentro de la bolsa de verdad cálmate y entran razón solo te he preguntado por Echo ¿cómo? ¿no te envía a ella? no, intento encontrarla así que has mirado en su bolsa debería respetar la intimidad de una chica ya lo sé pero la bolsa se movió así que eché un vistazo a su interior a veces ella le habla ¿sabes? desde luego eso es algo raro ¿qué había en la bolsa? no estoy seguro eché un vistazo cuando no había nadie y antes de darme cuenta estaba tirado un cabajo en el suelo me debí de desmayar o algo así ¿qué puede ser tan aterrador como para tumbar a alguien? ¿sabías que nadie ha visto a Echo desde ayer? ¿nadie? creo que él había andado por el patio del colegio y llevaba la bolsa pero cuando lo había eché a correr ¿el patio del colegio? vale, gracias por la ayuda lo del vistazo de la bolsa será nuestro secreto gracias veamos lo que ya sabemos será mejor que busquemos a Echo por el colegio vea al colegio venga Newt ¿también estás aquí? claro, te he preguntado por ahí y todos parecen creer que Echo está en alguna parte cerca del colegio yo también tengo esa impresión ¿y ahora qué? quizá deberíamos separarnos otra vez y buscarla ya sé miremos desde unos cifres más altos es más probable que veamos algo desde allá arriba venga, te llevo conmigo ¿qué? ¿me vas a llevar hasta allí volando? ¿gira el campo estático? vale, lo he cogido a él, ¿no? ah, no lo he cogido a otro oiga señora que sí, que sí ya está esto es increíble me siento ligero como el viento eso era un corazón en forma de se nos ha quedado el tiempo así que piensan que son cargados nos vemos en 5 minutos ¡Gracias!